Aquí te contamos más sobre Club Mundos, el programa hecho para niñas y niños. Una vez que tu escuela se haya inscrito en el programa, tu maestra o maestro y tú recibirán dos libros, uno para ella y otro para ti, un pasaporte y los pines de premio. ¿Estás listo para iniciar? Si eres maestra o maestro, te recomendamos organizar el espacio donde vas a trabajar, planear tus actividades y usar tecnología o música para hacer más divertido el recorrido. Si eres una niña o niño, lo más importante es que tengas ganas de aprender mientras te diviertes. Invita a tu familia a conocer Club Mundos, platica con ellos sobre lo que más te ha gustado y sobre todo, pon en práctica lo que vayas aprendiendo. Ahora sí, ya están listos. Si quieres saber más, entra a www.ine.mx-club-mundos. Contamos todas, contamos todos.